de Villa Alta, Villanueva, todo Villanueva y Villa Alta, hace mucho que no venían a Cataratas para mí es una buena opción para que se haga una prueba piloto para los turistas que Iguazú puede más se están cumpliendo los protocolos de Puerto Iguazú, ¿de qué barrio? Cataratas y ella yo soy del barrio Andresito ¿hacía mucho que no venía a Cataratas? sí, más de 15 años ¿más de 15 años que no venía a Cataratas? ¿y qué le parece hoy Cataratas? fabuloso, muy bueno ¿está disfrutando? sí, todo muy bueno, la instalación, el parque, el tren, todo muy bueno, realmente muy bueno Catarata hoy me parece muy bien, estoy muy contenta que lo vayan abierto para visitar a nosotros que somos acá estamos viviendo en Iguazú bueno, yo hace muy poco he venido así, como estoy en la actividad turística estoy andando siempre visitando y le agradezco porque está hermoso, nos da la oportunidad de volver a ver así con este día hermoso que nos ayuda un montón y le agradezco a todos ustedes por hacer esto realidad gracias 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 Gracias.